El pasado 23 de agosto se publicó el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, promulgado por el presidente Guillermo Lazo. Además de contener medidas específicas sobre el trabajo periodístico y la comunicación, este documento legal incluye un artículo que se refiere a las apuestas y predicciones deportivas. Para analizar este tema estamos ahora con el constitucionalista Aldrin Gómez, abogado especialista en Derecho Tributario, Económico y Financiero. Aldrin, buen día. Les saluda Javier Méndez. Bienvenido a UNoticias. ¿Cómo le va, don Javier? Buenos días. Un placer estar con usted y con toda la distinguida audiencia de UCSG Noticias. Muchas gracias, Aldrin, por aceptar la entrevista. Cuéntenos, ¿quiénes son los mayores perjudicados con este artículo que se refiere a las apuestas y predicciones deportivas? Y sobre todo también, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esta prohibición de apuestas? Lo escuchamos. A ver, don Javier, yo creo que el principal perjudicado acá es toda la industria del fútbol. Y cuando hablamos de la industria del fútbol, no solo hablamos en general de los equipos, de los jugadores, de los directores técnicos o de los directivos administrativos en general, de los equipos de fútbol, sino estamos hablando de toda una serie de negocios trabajadores que están envueltos en esta pelota de lo que es la industria del fútbol. Tiene usted varios negocios, industrias de comida, industrias, venta de ropa, venta de una serie de bienes y servicios que producen las familias en aras de ganarse, creo que legítimamente, pues, la vida. Y luego también, pues, tratando de mejorar y de hacer más competitiva la industria del fútbol en Ecuador. Ahora, hemos visto nosotros que los equipos de fútbol han tenido que buscar de una u otra manera, pues, la forma de tratar de generar ingresos para poder también, pues, cumplir con sus obligaciones, tanto laborales, patronales, comerciales, contractuales. Y una de esas formas era principalmente, pues, esto de pautar o de negociar en este negocio de las apuestas deportivas. Entiendo yo que ciertos equipos, pues, llevaban alguna prima ahí en este negocio. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues, se ha prohibido este tipo de negocio, se ha prohibido la publicidad de los pronósticos deportivos, prohibición que es inconstitucional e ilegal. ¿Me explico por qué inconstitucional? Primero, porque el reglamento está regulando y está restringiendo un derecho como es el derecho a ejercer actividades económicas. Naturalmente, los pronósticos deportivos es un tipo de actividad económica y su regulación, limitación o restricción por norma constitucional solo puede realizarse a través de una norma con rango de ley, lo cual naturalmente no es un reglamento. Un reglamento no es una ley. Luego, ¿qué es lo que ha hecho este reglamento que ha emitido el presidente Lazo? Ha alterado y ha innovado los preceptos de la ley. Los reglamentos, de modo general, están llamados a desarrollar las normas legales que regulan. En este caso, lo que ha hecho el reglamento es establecer una prohibición que no establece la ley de comunicación. La ley de comunicación no dice nada respecto de la publicidad de pronósticos deportivos. Sin embargo, a través de vías reglamentarias lo que ha hecho es prohibirse, lo que contradice, altera o innova la ley. Y la Corte Constitucional ya lo ha dicho de modo insistente que ese tipo de reglamentos que reforman, alteran, contradicen o innovan las leyes llamadas a desarrollar son reglamentos inconstitucionales. Ahora, Aldrin, este artículo 56 de la presidencia menciona que se prohíbe la publicidad engañosa, así como a todo tipo. Aquí valga recalcar todo tipo de publicidad o propaganda, por un lado de pornografía infantil, de cigarrillos, de sustancias sujetas a fiscalización y todo tipo de sistemas de apuestas o predicciones deportivas. Pero sabemos perfectamente que los equipos de fútbol, de la Serie A, del fútbol ecuatoriano, tienen como patrocinadores a casas de apuestas. Es más, la Liga Pro la patrocina a una casa de apuestas. Son domiciliadas en Ecuador, pagan impuestos al fisco a través del servicio de rentas internas. ¿En qué va a terminar todo esto, Aldrin? ¿Cuáles son las alternativas o cuál es el diálogo pronto que se puede llegar entre ambas partes? Yo le debo hacer presente que la forma irregular y antitécnica con la que el gobierno ha regulado este tema solo deja ver que más allá de tratar de emitir una norma que tenga como finalidad evitar alguna situación perniciosa para la sociedad, nos está diciendo que parece que se tiene algún interés directo por ahí. Y eso es así, se lo digo sin ningún ambaje. Esa forma arbitraria de prohibir las actividades económicas sin ningún fundamento, sin ninguna justificación, pues nos hace ver eso. ¿Cuáles son las alternativas? Pues que en este caso tienen no solo los equipos deportivos, sino también estas empresas que, como usted muy bien lo dice, están domiciliadas en Ecuador. Primero, yo no sé si el diálogo sea lo correcto con un gobierno que está a semanas de salir y un gobierno que evidentemente no escucha y parece totalmente alejado de las realidades de la gente. ¿Cuáles son las alternativas que tiene la gente? Este reglamento tranquilamente puede ser impugnado a través de tres vías, le diría yo. La primera, una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que, como le digo, yo creo que se demorará dos segundos en declarar la inconstitucionalidad de este reglamento. Luego también puede atacar la ilegalidad de este reglamento ante los tribunales contenciosos administrativos, que es ya la justicia ordinaria, diferente de la justicia constitucional. Y también se podría atacar este reglamento a través de una acción de protección ante jueces ordinarios. La Corte Constitucional ha dicho que no importa la naturaleza del acto que estás tú impugnando u objetando, sino sólo se debe verificar si éste vulnera derechos subjetivos. Al prohibir una actividad económica, estás prohibiendo, estás limitando, estás vulnerando el derecho de la gente. No sólo ejercer actividades económicas, sino también del derecho al trabajo, el derecho a la libertad, una serie de derechos que tú puedes alegar como vulnerados en este caso. Ahora, mire, sí le hago presente una cosa respecto a lo que usted ha dicho de que son empresas que están domiciliadas en un país. Es esa suerte de, perdónenme que use este término, pero de cinismo estatal, en el cual, claro, por un lado me dices que una actividad o cierta actividad está prohibida, pero por otro lado me cobras impuestos de esa actividad que me estás prohibiendo. Yo debo recordarle al presidente Lazo, al gobierno, que siempre que el Estado recauda tributos, tiene que mediar un objeto y una causa lícita. Es decir, si tú dices que una actividad está prohibida, estás diciendo que es ilícita. Y si es ilícita, ojo, no necesariamente es un delito, ilícita, es decir, contraria a la ley o a la norma que regula esa actividad. Entonces, si tú dices que esa actividad es ilícita, pero por otro lado estás recaudando tributos, ahí hay una cosa medio compleja que está haciendo el Estado, ¿no? Me estás recaudando tributos de una actividad que es ilícita, eso en materia tributaria, en la relación jurídica tributaria que existe entre Estado y administrado, no se puede dar. Ahora, Aldrin, esto en fondo y forma deja varias dudas, como lo estamos mencionando aquí. Por un lado está ya a la vuelta de la esquina un próximo gobierno, y por otro lado también el preguntarnos cuánto realmente mueve este negocio de las apuestas, ¿no? El Servicio de Rentas Internas ha identificado y catastrado seis plataformas establecidas en el país con RUC y 27 plataformas que operan en el país sin RUC. Pero, en todo caso, está clarísimo que este negocio de estas plataformas de apuestas están en crecimiento, en auge en Ecuador. Mire, el problema de prohibir así de manera arbitraria y de manera a eliminar las actividades no hace que la gente deje de ejercerlas o de hacerlas. Lo que hace es que la gente busque esa forma de saltarse la norma o de inobservarla. ¿Y por qué prohibir una actividad que, por ejemplo, en países como Colombia principalmente financia por ejemplo la salud la educación son dineros que mucha falta le hacen al país que pueden ser recaudados de manera lícita de una actividad que es lícita? No, no, no. Yo creo que el Estado debe dejarse de satanizar cierto tipo de actividades bajo ciertos sesgos morales que más lo que hacen es que el Estado pierda dinero y si el Estado pierde dinero perdemos todos porque es menos dinero para salud para educación menos dinero para todos esos bienes preferentes que tanta falta le hace le hace pues a la gente. El gremio de periodistas deportivos también ya ha rechazado esta prohibición de publicidad de apuestas deportivas luego también vemos y usted mencionaba al inicio de la entrevista Aldrin que el fútbol es el mayor afectado pero el conjunto de lo que se considera el planeta el planeta fútbol ahora Liga Pro también rechazó la prohibición de publicidad de apuestas deportivas pero estamos en medio de una segunda etapa del campeonato ecuatoriano a nivel nacional insisto Aldrin ¿en qué va a terminar esto? ¿va a llegar un diálogo cercano? esto el próximo gobierno ya se encargará ¿cómo va a terminar esto? el fútbol no espera tampoco mire yo me atrevería a decirle que a los equipos de fútbol a la Liga Pro no le queda otra situación que pelearla y pelearla le digo ante los tribunales competentes porque a ver no es que debería someterse a conversación con el presidente de la república y mire hacerle notar que su prohibición es irregular eso es un tipo de conversación totalmente válida ahora si estamos hablando de que el presidente o sus allegados o sus funcionarios están esperando otro tipo de conversación donde naturalmente ya se muevan otro tipo de intereses bueno ¿qué le puedo decir? pues o sea en ese caso pues estaremos solo esperando que se queden contentos en el gobierno para eliminar esa prohibición y ¿cómo se quedarán contentos? no le puedo decir pero por la forma en la que se ha regulado este tema creo saber por dónde va el asunto entonces mire yo creo que los derechos de la gente como le digo pues no solo es del gremio no solo es del fútbol sino como usted muy bien lo anota es del gremio de periodistas trabajadores empleados una serie de personas que están envueltas en la industria del fútbol que han visto vulnerados sus derechos por esta prohibición los derechos no se negocian entonces lo que usted tiene que hacer es exigirlos Alder Miguel Ángel Or presidente de la Liga Pro mencionaba a Yanine Cruz quien es la presidenta del Consejo de Comunicación de que es gravísimo para el fútbol y para los ingresos de varios medios de comunicación del país y puso en tela de duda si sabrá o no la presidenta del Consejo de Comunicación que le van a quitar en algunos casos más del 40% de los ingresos actuales a clubes como Emelec Barcelona Liga de Quito y algunos más clubes importantes de este país pero también digo no siempre hubo esto no es simplemente quizás ganar más dinero de lo que ya tiene el mercado futbolístico Aldrin mire lo que pasa es que este análisis que estamos haciéndolo nosotros ahora es un análisis que precisamente debió haberlo hecho el gobierno recordará usted que antes los equipos de fútbol pues llevaban una prima o un beneficio de la transmisión de sus partidos en lo que conocíamos pues este canal el canal nacional pues que transmitía todos los partidos de fútbol ellos llevaban una prima que sucedió pues de con ciertas creo que no diría yo artimañas sino ciertas tramas ahí contractuales se hizo que los equipos de fútbol pierdan esos beneficios que ellos tenían por la transmisión de sus partidos es lógico que si tú te presentas a un partido y vas a transmitir un partido algo recibas eso sucede creo que yo en la gran mayoría de países que están afiliados a la federación a la FIFA a la Federación Internacional de Fútbol Amateur pero como le digo cuando fútbol asociado perdón pero que sucede cuando se le quita ese beneficio pues a los a los equipos los equipos no pueden quedarse de manos cruzadas mire podemos hablar si tal vez de que lo que quieren es beneficios aumentar sus beneficios pero estamos viendo que la gran mayoría de equipos de fútbol están con planillas de pago atrasadas están debiendo no solo al fisco están debiendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sí ojo no quiero justificar el mal manejo de los equipos pero alguna afectación debe existir ahí si tú le quitas el 40% de los ingresos a los equipos que usted ha mencionado varios intereses y temas de fondo y forma como lo ha mencionado Aldrin muchas gracias por la entrevista seguramente tendremos un nuevo diálogo para analizar esto Aldrin muchas gracias seguro que sí gracias un placer estar con usted Aldrin Gómez constitucionalista y abogado especialista en derecho tributario económico y financiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!